Una verdad y una mentira, todo lo puedes arreglar por lo bonito que me miras Una verdad y una mentira, otra mentira, otra verdad Cuando lo dices de tu boca, no hay nada que me guste más Así que miente, que no me importa Y así me tienes, estás dando cuentas pendientes Así que miente Bueno, 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 dirán los oyentes cómo es este cambio Y quién es el que estábamos escuchando Pues él se llama Adrián Cobos Y esta canción es precisamente, a ver, a ver si consigo el nombre Es en el fondo me amas Vamos a ver, pues tenemos a este fantástico autor Que procede de Andalucía, concretamente de Huelva Y tiene mucho que contarnos Aparte, su padre dice que es de sangre gitana Y yo no sé si es precisamente por esta sangre gitana Que también corre por la pena de Adrián Cobos El que nos ofrezca esta fabulosa música Muy buenas tardes, Adrián Hola, muy buenas, encantado de estar aquí con todos vosotros Muchísimas gracias también por haber atendido nuestra llamada A ti Vamos a ver, esta sangre que te corre a ti por la pena ¿Es lo que hace que hagas esta fantástica música? No sé, ¿no? No sabes Me lo han preguntado muchas veces Pero eso no tiene nada que ver Porque hay personas que son, ¿no? Y no valen para eso No tienen, ¿sabes? Cada uno, pues, ya puede ser Venir de familia Super, super, super artista Pero no tiene nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Son a lo mejor empresarios Se dedican a lo mejor a camareros A la construcción ¿Sabes? Bueno, este tema que estábamos escuchando ahora No es el primero Porque tu primer disco creo que lo grabaste en 2014, ¿no? Sí, entre 2014 fue el primer single Que lo grabé con Fernando Castro En Sevilla Y en 2016 fue cuando lancé mi primer trabajo discográfico Que se llama Aprende a soñar De la mano de Felipe Conde Quien fue el que me apadrinó a mí Y me lanzó el disco Hombre, pues... Aprende a soñar Se llamaba ese primer disco Aprende a soñar, sí Oye, un grande de la música también, ¿no? O sea, un buen padrino Sí, la verdad que fue como... Todo el mundo me lo dice Fue un angelito, ¿no? Caído del cielo Pues sí, porque la verdad que yo cuando grabé el single En 2014, Muriendo sin ti Lo grabé y ya, donde yo grababa Estaba de la crisis y tal aquí en España, ¿no? Y ya, pues, tuvieron que cerrar allí el estudio Porque el estudio no iba a pena gente En fin, que... En una gala que hicimos un festival, ¿no? Para recaudar juguetes de niños Felipe Conde estaba allí en el festival Y él, pues... Se quedó observándome y tal Y después en el camerino Que da la curiosidad que estaba yo con él en el mismo camerino Me propuso de ir con él a Córdoba a grabar un disco y tal, ¿no? Oye Y de ahí salió todo Bueno Y... Bueno, pero tú también has colaborado con otros grandísimos artistas Como es el Tijeritas también, ¿no? ¿Qué tal fue esa colaboración? Buah, eso fue la bomba, ¿no? O sea, eso te corté Tijeritas es un grande Como tú sabes, ¿no? Aparte, ¿no? Que hay más grandes aquí en España, ¿no? Pero entre los grandes, pues, está él, ¿no? Para mí ha sido todo un lujo estar con él Y querer apoyar a mi proyecto de primera De minuto cero O medio segundo, ¿sabes? Él me dijo que sí Que me lo da apoyo y tal Y se comprometió conmigo Y hicimos el tema Bueno, y esto también precisamente con esta colaboración con el Tijeritas Es como dar salto también a Latinoamérica Participaste en un gran proyecto En el que entraban más de 15 artistas, ¿no? 15 artistas, sí Eso fue de la mano de Berto Solano Un manager y promotor de Perú, de Lima Y ese fue mi primera vez Bueno, mi primera vez que sonaba aquí No, la verdad que no Porque con El Movino Sin Ti El tema ese fue Me lo eligió a mí Freya Arga Es una escritora y guionista de Chile De Autofagasta De allí de Chile También se puso conmigo en contacto Por vía redes sociales y tal Y yo pues no me creía la verdad eso, ¿no? Porque hay muchos engaños por internet Y yo me quedé más, sí, la verdad Está bien, está bien, es verdad Y tú que si reconozcas eso siendo joven Porque hay que decir que tú tienes apenas 19 años, ¿no? O sea, ya... No, cuando yo empecé a hacer eso, sí Ahora tengo 34 Ay, perdona Ya yo pensé, bueno, pues ya te queda un año Para dejar de ser joven, ¿eh? No, no No, hombre Yo tengo eso Y claro, yo empecé con el primer disco Yo tenía 27 años Ajá Y yo pues me quedé un poquito pillado, ¿no? Digo, una persona que se está conmigo Vinculada al tema de la novela Y también escribe y tal Y quiere mi tema Es una cachondea Y bueno, pues Varios semanas hablando con la mujer y tal Y me dio su whatsapp Y estuve hablando con ella Y me verificó, ¿no? Que mira, para que te lo creas Que yo me dedico a esto, a esto, a lo otro Y vi que era verdad, ¿no? Que yo se dedicaba al tema este Y bueno, le cedí los derechos y sonó, ¿no? Y a raíz de eso Pues fue la primera vez que sonó mi canción allí en América Y ya pues fue Con el tema en el fondo mi alma Que fue para la grabación esta de Berto Sí Y en el 2018 Al final está ya Lo apostolé para Viña del Mar Y también estuvo sonando para Viña Pero no llegamos por la competencia, ¿sabes? Como le dice a mi gente, no llegamos Pero bueno, otro año será Otro año será, ¿no? Bueno, Adrián Y en todo este recorrido Supongo que la pandemia Al igual a ti Como a muchísimos artistas, ¿no? Y al mundo de la cultura Pues paralizó un poco todos los proyectos Que habían ahí en marcha, ¿no? La verdad que sí Yo estaba grabando Y tenía por ahí a Madrid A Toledo, a Córdoba Y tuvimos que cancelar a los dos Claro Porque fue de un día para otro Y me... Los que tengan planes como los tuve yo Les cayó como un jarro de agua fría, ¿no? Claro, claro Es así, ¿no? Hay que cancelarles y cancelar a los dos Y estuve parado todo este tiempo Hasta que, nada Me he puesto otra vez A reúnenlo todo de nuevo Y estoy terminando de grabar Todas las canciones y tal A ver si se puede Bueno, a ver, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? Vamos a ver cómo comenzamos A llenar esos espacios, ¿no? De gente Para que vuelva a disfrutar En este caso De la música de Adrián Cobos Que es con el que estamos hablando Vamos a ver, Adrián Y ahora mismo Inmerso en algún que otro proyecto Pues mira, la verdad Que estoy terminando de grabar todo Y voy a tener varias colaboraciones Que voy a hacer para allá, para América Una de ellas es con un grupo de rock Se llama Motero Ajá Es de allí de Cusco, de Perú Y después, pues Tengo una colaboración también Que voy a hacer con Pedro de Ambroso Otro grande, grande De allí de Perú Que este hombre tiene Grammy Tiene Viña En fin, que Hemos reconocido este hombre Ajá Y aparte que, nada El primero de año lanzo mi nuevo single con José Ortega El hijo del mítico cantante José José Ortega El manzanita El manzanita, ¿no? El manzanita, va, con el hijo Sí, lo tenía ahí, pero no me salía, hombre Me he liado Ajá Y tantos Joséle Es que me siguen los Joséle, ¿no, hombre? Bueno, es que también ahí en Andalucía De donde tú eres hay muchos José, ¿no? Bueno, hay muchos Joséle Es verdad, es verdad Y nada, tengo la suerte de haber grabado con él el tema Y que él también quiso colaborar conmigo y tal Y ya, pues, aparte también tengo otro tema, ¿no? Más internacional, ¿no? Como con el Alfa, ¿no? Y con el Alfa, pues, tengo ahí el tema ese Que también lo lanzaremos conjunto a un videoclip Pero en este caso ya Pero das también un cambio en tu música, ¿no? Sí, en esta colaboración con Alfa, ¿no? Porque más bien se dedica al trap, ¿no? ¿O no? Sí, ya lo hice ya con Lápiz Ajá Otro dominicano, otro de allí del país, de RD Como dicen ellos Ya yo lo hice con él Y después también ha hecho otra colaboración Con Barón de la Bachata Hay que ser un poquito versátil Y tener un amplio abanico, ¿no? De todos los géneros que tú puedas hacer, ¿no? Porque como te quedes ahí en el flamenco post El post flamenco y tal Entonces no va a ningún lado No prospera ni evoluciona Tiene que evolucionar Pero bueno, ¿te sientes tú cómodo? Porque al final El cantante también se tiene que sentir cómodo Con lo que está transmitiendo, ¿no? Claro, sí, sí De vez en cuando Algo algo de lo que a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, con la canción que he hecho Con José Ortega Manzanita, hijo Sí Hago lo que Lo que empecé a hacer Y lo que he estado haciendo, ¿no? Yo le digo que es la segunda parte del tema Volver a verte con tijerita Porque Es la que La que corresponde, ¿no? Vale Vamos a escuchar esa hora Si no te importa Volverte a verlo Claro, claro que sí Volverte a verlo Esta es la que has hecho Precisamente con Manzanita, ¿no? Con el tijerita Con el tijerita, perdón Perdón Oye, también Y bueno, ahora te pregunto A ver si Si me salta ya La música Aquí la tengo La vamos a escuchar un poquito ¿Vale, José? Un segundito Yo la quería Nos separamos por culpa del destino Y ahora que estoy fuera de ella Sin ella no vivo Toda la noche Toda la noche a sola A sola con mi soleal Pensando cómo volver a verte A ver si cambia A ver si cambia mi suerte Es que a mí, sinceramente, Adrián, me matas Porque es que me gusta esta música Me gusta, me gusta mucho Es una música que se pega mucho Tiene mucho sentimiento Y esas voces Y esas voces Normalmente compones tú también tus propias letras, Adrián? Sí, casi todas las letras son hechas por mí Y música, ¿no? Hago las dos cosas Y cuando voy al estudio Pues nada Ellos me hacen los arreglos, ¿no? Bueno, y al trabajar con la categoría De estos grandes artistas ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad Como un pez en el agua, ¿no? Sí, como un pez en el agua En serio ¿Te resulta bastante cómodo? Sí, la verdad que sí Aunque ellos no Pero grabar con algunos de ellos Pues, tú sabes Ellos, pues, exigen, ¿no? Estar a su casi altura, ¿no? Porque, claro Si hacen las cosas ellos así De esa forma Tendremos que hacerlo igual, ¿no? Pero bueno Vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante Bueno, y ahora Entonces es inmerso totalmente En ese nuevo proyecto Que quieres lanzar A comienzos de años, ¿no? Entonces O tienes alguna Dime Quiero hacerlo a primeros de años Con el videoclip Como te he contado Y ahora, pues, nada Estaremos dando Algunos conciertos y tal Y a ver cómo va la cosa Yo espero que Que este año ya venga Venga bien Y que sea para todo el mundo igual, ¿no? A ver qué pasa Vale Pues a ver qué pasa Sí, de todos estamos Puestos en esa esperanza Para Para volver a disfrutar, ¿no? De los conciertos Volver a disfrutar De todo el mundo De la cultura Y cómo no Salir a cantar Y a bailar Pues toda tu música ¿Qué te parece? Claro que sí Adrián Si nos queremos poner En contacto contigo En un momento dado En este Sur, sureste Gran Canario A toda esa gente Que nos pueda estar escuchando Y queremos traerte ¿Cómo podemos ponernos En contacto contigo? Pues mira, es muy fácil Eso por Instagram Adrián Codos Music Ajá Y ahí pues En mi mismo perfil Hay un número de teléfono Que es de la oficina O conmigo mismo Y yo le hago Llevar el teléfono De esa persona A la oficina Y que se ponga En contacto con ellos Y esta música Que hemos estado Escuchando también ¿La podemos encontrar En las distintas plataformas O dónde? Sí, está en todas Eso está en todas Plataformas digitales Spotify Tú, Nema Esclaro Dice Pandora Amazon Y así como Adrián Codos Está en Evay Sí, está hasta en Evay ¿Hasta en Evay? Eso te lo debo todo Y eso Ah, pues mira Nunca me habían nombrado A Evay O sea También tiene Plataforma de audio De música Evay No, porque Me dijeron una vez Oye Tú sabes que Tu disco se vende en Evay Y digo ¿Eso cómo es? Sí, sí Desde Estados Unidos Digo ¿Cómo va a hacer eso? Y lo vi Y la verdad Está el disco mío Que se vende por Evay Desde Estados Unidos Mira tú Pues oye Qué bien ¿Cómo ha llegado ¿Cómo ha llegado eso desde ahí? Hombre Porque la gente se mete Busca buena música Y entre otras Encontramos la tuya La de Adrián Cobos Pues por eso la vendemos Claro Muy bien Oye Adrián Vamos a despedirte Con Lápiz Consciente Cuéntame ¿Esta canción cómo fue? Pues mira Esa canción fue Porque A ver Yo también Hablando con Muchos locutores Tengo Me he hecho amistades De él y tal Y yo tengo una amistad También Muy bonita Con Jorge de Jesús Es dominicano Es locutor Él vive ahora mismo En Canadá Y tiene un programa De televisión Y radio Y hablando con él Una vez Me dice Pues tú tienes que hacer Otro género Y tal y cual Y yo Pero qué género Tengo que hacer Y se pone Mira te voy a poner En contacto Con unos amigos míos Unos panas A ver qué te parece Y estuve hablando Entre ellos con Lápiz Él me puso por delante A mucha gente Y bien reconocían Hablando por vía WhatsApp Ajá Pero de los que Más o menos Le gustó la idea Ya que Tanto tanto Me dio Tú tienes que hacer Tú tienes que hacer Venga pues Voy a hacer una idea Y vamos a hablarlo El Lápiz fue el que El que aceptó La idea mía Y lo hicimos Oye pues Fantástica A través de él Y de Jorge Que fue el producto Que mezcló todo Gracias a ellos Fue así la cosa Salió esta fantástica canción ¿No? Ahí salió la chamba Con las vainas Ah La chamba con las vainas Está bien Sí, sí, sí Oye pues ¿Qué veres? Chévere, chévere ¿No? Esto Adrián Me alegra muchísimo Haberte conocido ¿Vale? Escucharte en música Muchísimas gracias Por ofrecernos Esta fantástica música Y seguimos en contacto ¿Vale? Claro Es imposible Hombre Voy por allá Pronto Y os veo en persona Y estoy con vosotros Hombre Yo Seguro Yo Yo Que se Sonaba allá de fondo Seguro que sí Oye Más ritmito Que tiene esta canción ¿Eh? Sí Claro que sí Pues un saludo muy grande Con Adrián Cobos Les dejamos Igualmente Saludos Adrián Saludos Muchas bendiciones Saludos 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 Saludos